Bruja Historia anónima basada en hechos reales Compartida por Eduardo Liñán para relatos de horror Cuando tenía entre 12 y 13 años de edad vivía con mis hermanos y mi madre en una colonia en crecimiento Con esto me refiero que las calles no estaban pavimentadas y apenas empezaban a poner los postes para el servicio de luz eléctrica Por lo que teníamos que comprar varios metros de cable para que un señor que se dedicaba al oficio Los colgara a varios de los pocos vecinos y en nuestra casa en una torre que se hallaba a lo lejos Las casas estaban divididas por lote y manzana Solamente éramos en ese entonces apenas de 4 o 5 familias en toda la zona que abarcaba kilómetros de terrenos Los coales se encontraban llenos de matorrales y árboles Recuerdo que por la noche antes de dormir mi madre siempre nos decía a mis hermanos a mi que si llegáramos a escuchar algo en el patio que no hicéramos caso Que lo más probable es que fuera algún animal como un mapacho o un gato Los pocos vecinos se juntaban de vez en cuando para platicar Decían que por la zona había brujas Lo cual era firmado por el vecino que era el eléctrico Jack el comentó que en una ocasión se lo revisara el cableado de la torre Y pudo ver que al cruzar de un arrocho Habían varias señoras de aspecto extraño vestidas de negro que lo observaban Las cuales lo maldecían y corrían de lugar Comentó además que cuando más se acercaba a ella se podía oler a un animal muerto Y que era un hedor insoportable Yo sorprendido bajo la curiosidad de saber que era una bruja Indagaba un poco con mi madre Aunque ella no me decía las cosas abiertamente Probablemente para no asustarme Me decía que no hiciera caso y que eran puros cuentos del viejo loco del vecino Sin embargo lo que más llamó mi atención fue el comentario que es una vecina a mi madre Ella tenía tres hijas y una recién nacida de meses Otra maldemedad y otra entre los tres y los cuatro años Su esposa trabajaba en Estados Unidos así que no la frecuentaba demasiado Decía que por la madrugada escuchaba que alguien tocaba su puerta Así como varios pasos de alguien en su pasillo Los cuales se volvían más claros cuando llovía Ya que el lodo hacía que el agua se encharcara Los demás vecinos y mi madre le comentaron que por ningún motivo abriera la puerta ni mucho menos preguntara quién es Ya que con eso le daba entrada aquella cosa Yo me fascinaba y a la vez me aterraba con las historias que contaban Sin embargo la peor de mis experiencias el daba por ocurrir Recuerdo que sucedió un día jueves y lo recuerdo bastante bien Pues al día siguiente asistiríamos a unos 15 años de la hija de una amiga de mi madre Ese día por la noche ninguno en mi casa podíamos dormir Mi mamá en su preocupación nos ponía música para arrullarnos Y yo empezaba a quedarme dormido hasta que escuché un estruendo que a todos nos asustó Alguien había golpeado con gran fuerza la puerta de metal de mi casa Mi casa no era muy grande y teníamos dos camas juntas en un pequeño cuarto En el cual nos quedábamos a dormir todos juntos Yo desde la cama veía que mi madre se asomaba hacia la puerta que estaba pasando la sala Cuando intenté pararme para ver mi madre volteó rápidamente y me dijo No hijo, vuelve a la cama, no pasa nada Después de decirme eso los golpes a la puerta se volvieron más fuertes Yo me asusté mucho ya que mi madre empezó a gritar de una forma desesperada Ya lárgate, déjanos en paz, lárgate de una vez por todas Mi mamá entró en llanto y yo no pude contener mis ganas de saber que era lo que estaba pasando Así que me paré y fui por ella y cuando me asomé a la puerta pude ver que en la ventana de la misma Había la silueta de alguna persona que probablemente voltea alguna manta oscura que le cubría Ya que su figura era reflejada debido a la luz de la luna Mi mamá me jaló hacia adentro del cuarto y prendió todos los focos y empezó a rezar Los golpes se callaron y fueron seguidos de una risa tranquila de una mujer madura Fue ahí que me quedé dormido al igual que mi hermana Por la tarde del día siguiente mientras nos alistábamos para ir a los 15 años Mi madre me habló en voz baja y me dijo Hijo, lo que vi esta noche jamás se lo digas a tu hermana Ella es más sensible y se asusta fácilmente Yo asentí con la cabeza y tenía muchas dudas Pero no quería empeorar las cosas en mi casa Después de que terminó la fielta caminamos junto con una de mil tías que nos acompañó Todos nos dirigíamos hacia una parada de autobuses Mi tía decía que por la hora era poco probable que algún camión pasara y que mejor tomáramos un taxi Sin embargo mi madre decidió esperar y al cabo de unos 10 o 15 minutos Vimos a lo lejos que el camión ya venía Mientras esperábamos al camión escuché a mi tía hablando con una señora que no era mi madre Volté y vi que era una señora que vestía totalmente de negro E incluso portaba algunas bolsas plásticas negras Tenía el pelo corto y teñido de rubio Y le decía a mi tía que se le podía dar unos besos Ya que tenía que ir al panteón de Santa Carmen Mi madre inmediatamente se alejó de ella y le gritaba a mi tía que se apurara Porque estaba por pasar el camión La señora de negro le sonró a mi tía con una risa que no pudo olvidar Estaba sonriendo mientras estaba levantando las cejas Le faltaban dientes y los que pude ver estaban podritos Y en un tono burlón le decía a mi tía Vamos, vamos que se nos hará tarde Mi tía en su apoyo le dio unas monedas que pudo corros al camión ya que había llegado Y nosotros prácticamente ya estábamos subiendo Yo fui el primero en subir y pude ver que esa señora me veía apretándose los labios con una mirada de enojo en potencia Mientras iba tapando la cabeza y parte del cuerpo con una tela negra Cuando subieron los demás volvimos a voltear todos Pero ya no logramos ver a aquella mujer Ahí fue donde mi hermana dijo Ya no está, desapareció Empezamos a platicarle lo corrido al conductor y el chofer nos dijo Ah sí, es una señora de negro que quería ir al panteón Bueno, déjenme decirles que si yo no hubiera pasado por ustedes Quizás hubieran tenido una mala experiencia Ya que el panteón al cual ella quiere llegar está muy cerca de por aquí Por lo que pudo haberse ido caminando Mi madre después de ese día intensificó nuestras visitas a la iglesia Y al poco tiempo mis padres consiguieron una nueva casa Y con el tiempo olvidamos o no le tomamos importancia lo que pasó aquella vez Bruja Historia anónima basada en hechos reales Compartida por Eduardo Liñán para Relatos de Horror Si quieres conocer más historias del mismo autor Te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video Nos escuchamos en el próximo relato Guadalajara ¿De qué onda? ¿De lo que sea? Há... ¿Hac por lo que se ac умen,opol出a ¿¡Mностera UNA